La celebración de la 46 Asamblea General de la OEA aquí en Santo Domingo es una oportunidad de poner sobre la mesa los temas de interés social y todos queremos participar. Somos un grupo de familias que estamos preocupados porque, siendo el tema de la Asamblea el fortalecimiento institucional para el desarrollo sostenible, vemos que el tema de la familia, que es el fundamento de la sociedad, que es la principal institución que debe ser fortalecida, esta está ausente y por el contrario están muy presentes elementos ideológicos que lejos de fortalecerla, más bien la azotaba. El motivo de este movimiento es una forma de expresión sobre los problemas que estamos detectando. Como bien decía Leslie, la familia está ausente. Desarrollo sostenible significa un desarrollo para la sociedad en donde todos estemos bien, en donde haya un equilibrio y donde se le dé a todos lo que le corresponde. En las discusiones que se van a hacer, en los tratados, en las propuestas de firma que se están proponiendo para esta convención, hay mucha preocupación por presentar términos muy particulares como promover la transversalidad de género en todas las instituciones privadas y públicas. Suena a veces que las personas no saben bien lo que hay detrás de esto, no saben bien lo que hay muchas veces detrás de los términos como derechos sexuales, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, derechos sexuales, derechos reproductivos. Entonces, tenemos que aprender a discutirlos porque detrás de todas estas expresiones hay una ideología detrás y tenemos que conocerla, tenemos que estudiarla. Es lo que llamaba, llama el Papa Francisco una colonización ideológica. Cuando habla de una ideología que es capaz de no respetar la diversidad biológica entre el hombre y la mujer y lo que se llamaría la complementariedad que da base, da fundamento a la familia. La familia, si no es defendida, entonces el mismo título de la convención queda comprometido. Fortalecimiento institucional para un desarrollo sostenible. En el futuro solamente perdurará en una sociedad que tenga familias sanas. Y si no nos orientamos hacia esto, entonces estamos comprometiendo lo que se llamaría el desarrollo sostenible. Sí queremos sostenibilidad. Este movimiento social me corresponde, da las particularidades del evento. Vamos a estar en el Colegio Calazán el domingo 12 a las 3 de la tarde. Esto es la Avenida Independencia. Quiero aclarar un movimiento pacífico. Nosotros vamos a estar manifestando pacíficamente a través de cantos, de presencia de personas de manera pacífica.